A todos ya seguimos en la radio municipal de Florencio Varela. Y damos inicio al segmento Mejoras en tu Barrio y por eso presentamos a Arica Mitzi. ¿Cómo estás Ari? Hola, buen día chicos, ¿cómo están? Bien, bien pasados por agua, pero bien. En primer lugar, como siempre, traerles los saludos del arquitecto Diego Trejo, el secretario de Obras, Servicios Públicos, Ambiente y Planificación Urbana. Y hoy particularmente arrancar, bueno, saben que se registraron lluvias intensas en las últimas horas en el distrito, hacer el comentario de que como siempre, previo a los anuncios de tormenta del Servicio Meteorológico Nacional y de Meteo Varela, obviamente ya se ponen en articulación, nosotros tenemos una especie, no, un protocolo previo a las lluvias y durante las lluvias para estar asistiendo en los lugares ahí donde más complicado estamos. Hoy, lo cierto, estamos trabajando en todos estos puntos, así que como siempre a los vecinos, decirles que ante cualquier... Si bien no fueron hechos de gravedad, por ahí siempre hacer el comentario que ante las intensas lluvias que se registran en el distrito, los vecinos tienen a disposición el 0800-399-1234 y las cuadrillas de allá que están recorriendo tanto las obras en ejecución que hay como aquellos puntos que sabemos que quizás no pueden traer alguna especie de anegamiento. Pero bueno, por lo pronto, más allá de algunas ramas caídas, de gran porte en algún caso, está todo tranquilo en el distrito, así que seguimos trabajando para solucionar estos pequeños, por ahora, problemas de anegamientos que tenemos el día de hoy. Para tener en cuenta los días que son así de lluvias, volvemos a recordar igual que se pronostican lluvias durante todo el día para que tengan en cuenta. Claro, pero aisladas, distintas, es lo que sucede a la mañana que fue una tormenta más intensa. Sí, el problema es que cuando hay este tipo de precipitaciones que son cortas, pero con mucho caudal de agua, perdón, mucho caudal de agua en muy poco tiempo, sucede que los humideros o las bocas de tormenta no llegan a escurrir en tiempo y forma, digamos, el agua, y por ahí se genera algún anegamiento que cuando para de llover o merma un poco la intensidad, se disuelven. Hay un montón de casos, pero por ahí el vecino se alerta en un primer momento y igualmente se concurre, se releva que todo esté funcionando como tiene que funcionar. Pero bueno, esa es como la situación. Y en este marco generalmente esto se da por la acumulación de residuos no domiciliarios que se arrojan en la vía pública, terminan tapando o cruyendo parte de los humideros o de los conductos pluviales, y en algunos casos este es el problema mayor. Así que más allá del llamado del 0800, también pedirle a los vecinos como siempre que sea una buena costumbre, que todo lo que son residuos hay un servicio de recolección municipal y el servicio de recolección de residuos domiciliarios para que obviamente canalicemos los residuos por donde tiene que ser y no terminen en la calle obstruyendo sumideros. Así es, perfecto. Vamos a hablar, como siempre en este segmento, sobre las obras y tenemos que mencionar la ampliación edilicia de la Escuela Secundaria número 22. Exactamente, nuestro intendente, el doctor Andrés Watson, junto a Diego Trejo, por supuesto, y el equipo de la Subsecretaría de Arquitectura estuvieron recorriendo la semana pasada post nuestro programa. Disculpas de nuevo, y esto hoy va a ser un día medio complicado, espera, lo voy a poner en silencio. Ahí está, está poniéndoselo en silencio. Ya vi que empezaron a mirar para afuera como diciendo, ¿qué hace? Bueno, estuvieron recorriendo las obras que están en ejecución sobre la ampliación edilicia de la Escuela Número 22 en el barrio La Esmeralda, Aniceto Díaz y Basualdo, frente a la Plaza La Esmeralda, que, hago un paréntesis, también se intervino en la plaza, con la puesta en valor integral de la plaza, y la construcción de un playón deportivo multipropósito, que la verdad que los vecinos la usan a toda hora. La Esmeralda, en principio, se pusieron LED sobre la plaza, y hoy La Esmeralda es uno de los 45 barrios, 43 oficialmente, que fueron reconvertidos a tecnología full LED. Y obviamente, menciono todo esto porque la escuela está frente a la plaza, y la verdad que es una mejora no solamente al funcionamiento de la escuela como institución educativa, sino las mejoras en el barrio, que obviamente recaen también en mejoras para los chicos del barrio y de la escuela particularmente. Más allá de la escuela también y de la plaza, del otro lado de la plaza, tenemos la calle Juan Brown, que también fue reconstruida hace poquito, ya hace 10 días se habilitó al público, al tránsito particular, y sobre todo el transporte público, así que la verdad que es un barrio y es una zona que pudimos intervenir con distintas acciones, y particularmente la ampliación edilicia de la escuela 22, lo que se está haciendo es son cuatro aulas en planta baja, obviamente con la dirección, secretaría, gabinete, todos los sanitarios como siempre nos tiene acostumbrados y pide el intendente que así sea, todo de primera calidad, todo lo que es aires y calefacción, frío, calor, siempre es porcelanato, la verdad que los materiales no se escatima, pero en absolutamente nada, para generar las mejores condiciones educativas para los chicos. Decía, en planta baja van a ser cuatro aulas con todas estas dependencias, y lo particular también es que hay un Zoom con un área de servicios que va a tener vestuarios y cocina, en el patio de la escuela se va a ejecutar un playón deportivo, obviamente interno del colegio, y con salida directa hacia el Zoom. Todo esto en planta baja, en planta alta se van a hacer seis aulas más, la preceptoría, sala de preceptores, y obviamente los sanitarios, como decía recién, y estamos hablando de una intervención total de casi 1.400 metros cuadrados de intervención o de ampliación en la escuela. Repaso un poquito, planta baja son 175 metros más el recondicionamiento de 680 metros más, y en la planta alta son alrededor de 550 metros cuadrados, que obviamente, como decía, está destinado ya pensado para las aulas y todas las dependencias que requiere una institución educativa. La verdad que, y esto es un comentario, no sé si personal, pero en nombre de la Secretaría, era una, no sé si una deuda histórica, pero sí la verdad que era un reclamo que la comunidad educativa de la Escuela 22, padres, alumnos, docentes y no docentes, venían haciendo, planteando desde hace un tiempo, y realmente gracias a la gestión de Andrés, por supuesto, se pudo implementar, no solamente los que la comunidad educativa pedía, que era la refacción de lo que estaba, sino que no solamente se refaccionó, sino que se amplió y se recuperó espacios que tenía en el colegio. Así que la verdad, muy contento, hoy estamos en un avance promedio de 20% de obra, y ojalá podamos terminar posterior al comienzo de, no me quiero comprometer en fechas. Ya en el año 2024, la comunidad educativa de la Escuela 22 del Barrio La Esmeralda va a tener prácticamente una nueva escuela para desarrollar ahí todas las actividades educativas. Claro, es importante, ¿no? Esta es una de las tantas, ¿no?, de tantos edificios educativos, ya sea de escuelas primarias, secundarias, ni hablar de los jardines que contamos aquí en Florencio Varela, no solamente en la ampliación, en la mejora, sino también en la construcción de ceros, ¿no?, de la construcción. Claro. Como los menciono, por decir algunos muy por arriba, se inauguró el jardín de Paraná de las Alicias, con la presencia del gobernador, una obra que estuvo abandonada durante gestiones anteriores, y se pudo no solamente continuar, sino terminar e inaugurar en la gestión saliente, digamos, por la fecha. También estamos interviniendo en todos los jardines municipales, en todos se intervino. Bueno, hay algunos casos particulares, el caso del jardín número 7 y el número 14 en Villa Angélica, que, bueno, lo hemos comentado algunos miércoles, se demolió lo que estaba y se está haciendo un nuevo edificio emblema de la educación, en este caso municipal, y sumado a otros jardines provinciales que ya se ejecutaron, digo, San Jorge, bueno, en San Jorge estamos no solamente construyendo un nuevo jardín de infantes, sino que al lado pegadito es la nueva técnica, creo que es la quinta en Florencio Varela, y son edificios que se hacen de cero. Entonces, la verdad que la gestión del intendente, en lo que es el eje educación, no tiene comparación. No desconozco lo que pasa en otros distritos, pero realmente, por ahí uno que vive acá y crece acá, o crecimos acá, la verdad que yo particularmente, más allá de mi laburo, nunca vi tantas obras en edificios escolares como lo estamos viendo y sintiendo y, en algún caso padeciendo, porque la verdad que demanda mucho trabajo, pero la verdad que es muy agradable, es muy lindo después, en la inauguración, cuando los docentes... Sí, la respuesta del vecino, de los chicos. Totalmente, y sobre todo de los chicos. Claro. Los chicos llorando de alegría. De felicidad, obvio. De felicidad, porque nunca, o las madres, que también fueron, en muchos casos, alumnas de ese colegio, o las directoras ya jubiladas, o docentes jubiladas, que vienen a la inauguración, porque realmente cualquier escuela, en cualquier barrio de Florencio Varela y de la provincia, son un centro de convocatoria, digamos, social, así que la verdad que estamos muy contentos con todo el trabajo que podemos hacer, gracias, insisto, a la gestión del intendente, que es quien se pelea, con quien se tenga que pelear para gestionar todas estas mejoras para Florencio Varela. Y la gente que está muy contenta también son las personas del barrio Sarmiento y Carolina II. Exactamente. Siguiendo un poco la lógica de lo que veníamos hablando de los barrios Fulled, hoy, bueno, el intendente estuvo la semana pasada inaugurando, no sé si inaugurando, pero bueno, supervisando los trabajos que se hicieron en el barrio Ceballos, centro, perdón, con la reconversión de luminarias LED, y hoy seguimos trabajando y seguramente el intendente esté recorriendo ya esta semana los Fulled también de La Carolina y el barrio Sarmiento en dos localidades distintas. Nosotros con estos dos llegaríamos a 45 barrios, que fue el compromiso del intendente para este año, era otro, y realmente se corrió la vara, se subió un poquito la vara y pudimos llegar a los 45 barrios Fulled para este diciembre del 2023 y ojalá podamos seguir trabajando de la manera que lo hacemos, particularmente en la reconversión de luminarias LED de los Fulled LED de los barrios, y la verdad acá después se me ponen celosos, así que le mando un saludo a la subsecretaría de servicios públicos y especialmente al área de alumbrado, que la verdad que son los que se llevan, los que se ponen a la espalda este trabajo de reconvertir, insisto en esto, luminaria por luminaria, o agregar columnas o retirarlas que estén en contacto con los vecinos, por supuesto, y también al área de espacios verdes. Como siempre digo, las intervenciones de los Fulled LED de los barrios no son solamente cambiar la luminaria por tecnología LED, por supuesto, sino que además implica una intervención general de todas las áreas de servicios públicos, las voy a mencionar porque después me pasan factura, obviamente el área de alumbrado, pero también está Espacios Verde trabajando en las plazas, higiene urbana recorriendo todas las arterias, equipos viales con alguna mejora por ahí de alguna calle o algunas mejoras en cuanto a la infraestructura básica digamos que tienen los barrios y obviamente el área de control urbano también, y esto es importante decirlo, el área de control urbano es un área que si bien tiene el poder de policía como para multar, nunca es la intención, sino que es hablar con el vecino que hizo una entrada de auto y no le puso caños, es ir a notificarlo y decirle, vecino campeón, me hiciste la entrada y me tapaste la zanja o no pusiste los caños que iban y esto genera un perjuicio, hablando un poco de lo que hablamos al comienzo de los anegamientos que se producen en el distrito, hay responsabilidades municipales, por supuesto y desde ya, y creo que nos hacemos cargo de absolutamente todas, pero también hay responsabilidades que a veces son de los vecinos, no tirar la basura en lugares, en la calle donde pudieran llueve y la basura se arrastra y donde van, a los sumideros, cuando se tapan los sumideros sucede lo que hemos visto en distintos puntos del distrito que felizmente no pasa del cordón digamos, pero digo tranquilamente podría ser agua que termine entrando a alguna casa o generando un perjuicio mayor. Hay responsabilidades municipales y hay responsabilidades vecinales con quienes nosotros tratamos de trabajar en conjunto y por supuesto para mejorar la vida de todos y control urbano es un área que trata de jugar un poco como árbitro entre el municipio y el vecino entre la ley, digamos, y no matar a nadie, pero sí mejorar por supuesto el barrio así que como digo, las intervenciones de los full LED no solamente implican el recambio de luminarias sino que es el trabajo integral y conjunto de todas las áreas que dependen de la arquitecta Julia Gamboa subsecretaria de Servicios Públicos. Ahí está, y siempre mencionando esto que son barrios de distintas localidades, ¿no? La intención también es... Sí, un poco la intención siempre es el Varela Federal, digamos. Claro. La localidad de Ceballos va a ser completa full LED, la localidad de Bationes ya es completa full LED, los nueve barrios, más Ceballos, perdón, Villa Bationes Centro que es parte de la localidad de San Juan Bautista que ya tenemos a un 80% la reconversión de luminarias y seguimos avanzando en el primer, creo que es el primer barrio de la localidad de Ingeniero Alan, la Carolina 2, que va a ser convertido a... A full LED. ¿Viste? Sí, te dice que sí. Estoy bien, estoy bien. A full LED y obviamente seguimos con los distintos barrios de todas las localidades y pensando siempre en mejorarle la calidad de vida a los vecinos. Así es. Bueno, Ariel, nos reencontramos el próximo miércoles como siempre en este segmento de Mejoras en tu Barrio. Así, ahí estaremos. Como siempre le dejo los saludos del arquitecto Trejo y de todo lo que hacemos la secretaría. Bueno, Laura, nosotros nos reencontramos mañana. Claro, nos encontramos mañana a las nueve de la mañana. Gracias, Pame, gracias, Nau. Del otro lado, continuamos entonces en la programación de la Radio Municipal, ya en unos minutitos llega... Marilena Cáceres con Otirradio FB. Y a las tres de la tarde nos reencontramos de nuevo, en el equipo, ¿no? Sí, claro. Con el programa, como siempre, Radio Rescate. Así que buena programación aquí en la Radio Municipal de Florencio Varela. ¿Dónde está? No, 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 no. No, 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 no. Gracias.